En este momento quiero mostrarles imágenes del famoso ingreso al túnel de la línea, ubicado entre la vía de la ciudad de Armenia, capital del departamento del Quindío, hacia Ibagué, que es la capital del departamento del Tolimo. Este es uno de los proyectos de infraestructura más grandes de América Latina, ya que tiene unas dimensiones de aproximadamente 8.6 kilómetros, para que tengamos en cuenta. Asimismo, cruza la cordillera central. Quisiera saber qué tal les parece el famoso túnel de la línea, para que me regalen su comentario. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!